Usted cuando fue regidor iban a hacer lo mismo, no? De unas luminarias. Si? No se de que... Bueno, cuando usted fue regidor... Ah bueno, ya viene Hugo, oiga. Usted como... A ver usted que me diga señor, porque se niega ahorita a hablar? Allí está hablando. Estamos trabajando. No, por eso señor. Por que cierre la puerta? Nomás comente. De las luminarias que elijo usted la regidor? De las luminarias que elijo usted la regidor? A ver, vos con el secretario. No, pero por que se niega a hablar? Y otra cosa, este es un lugar público. No tiene por que cerrarme la puerta y decirme que no puedo entrar. No, no, no. Yo estoy hablando con usted. Por que me cierra la puerta de su oficina y no me deja entrar? Este es un lugar público señor. No sea grosero con la prensa. Se lo digo yo a usted y lo estoy grabando. Sabes que nada mas que no puede ser... Nomás dígame por que es tan grosero. En las oficinas. Nomás permita un momento y usted hablo con usted. Por que es tan grosero con la prensa señor Hugo? No, no, no. Así no. Por que es tan grosero con la prensa? Nomás comente. Yo fui a su oficina. Yo fui a su oficina. Sí. Por que no me contestó? Hablale por favor a usted. Por que no me contestó? Pues aquí está, no me contesta el señor. Y de su oficina me cerró la puerta. Este es Hugo de Cervantes. Muchas gracias. Muchas gracias como quieras. Gracias. Gracias. Gracias.